Una pulsera con un decorado del mismo tejido pero que le da un toque muy diferente, esa es la idea que les traigo en el día de hoy y antes de continuar te recuerdo que las letras que aparecen durante el vídeo tú mismo las puedes quitar, es muy fácil, simplemente haces clic en la opción de las dos C's o en la opción subtítulos que aparece aquí mismo en la pantalla del vídeo y listo, así de fácil. Yo soy Ana y te doy la bienvenida, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este vídeo y dejarme saber en los comentarios qué opinas de este diseño, no siendo más vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una, voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas, para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba voy a adelgazar la punta y voy a cortar con las tijeras aquellas puntas que no quedan bien definidas, tomo un balín de 3 milímetros y lo paso a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo el cual voy a ajustar muy bien, a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar y dejando una medida entre 6 a 7 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros la cual voy a doblar por la mitad, también voy a quemar las puntas para que sea mucho más fácil realizar el tejido y cuando la tenga lista voy a pasarla por debajo de los hilos centrales ubicándola en todo el centro voy a tomar entonces el hilo que sale hacia el lado derecho y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro formando esta P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar sosteniendo siempre con mis dedos y aquí voy a ajustar muy bien, voy a acomodar este primer nudo y ahora el hilo que tengo a mi lado izquierdo lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q el hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y ajustar muy bien voy a repetir exactamente lo mismo, voy a formar la P con el hilo de la derecha el de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y ajustarlo voy a formar ahora la Q con el hilo del lado izquierdo el hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y ajusto muy bien y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera como pueden ver se hace el nudo hacia el lado derecho y luego se complementa con el nudo hacia el lado izquierdo recuerden que si quieres saber donde compro alguno de mis materiales les comparto un enlace aquí abajito en la descripción de este video y como pueden ver en total realicé un tejido de 4 centímetros, aquí lo pueden apreciar mucho mejor lo siguiente que voy a hacer es voy a intercalar la ubicación de cada uno de los hilos con los que he venido trabajando los hilos anudadores pasándolos por encima de los hilos de color gris los voy a ubicar en todo el centro y aquí los voy a fijar y los hilos de color gris voy a tomarlos como hilos anudadores quedarían por debajo de esta manera voy a continuar realizando el tejido pero con los hilos de color gris aquí formo la P, paso el hilo de la izquierda por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de estos dos hilos lo saco por esta orejita aquí lo pueden apreciar mucho mejor y voy a empezar a jalar despacio y aquí poco a poco voy a ir ajustando el nudo pero sin cerrarlo completamente más o menos voy a dejar una medida de 5 milímetros aquí lo pueden apreciar 5 milímetros y ahora realizo ya el nudo pero hacia el lado izquierdo es el mismo tejido del nudo plano lo que hago es intercalar la ubicación de los hilos para darle un decorado a la pulsera muy bien me quedaría así ahora nuevamente voy a intercalar la ubicación de los hilos grises y los hilos de color azul exactamente lo mismo entonces tomo los hilos de color gris y por encima de los hilos de color azul lo voy a ubicar nuevamente en el centro y aquí los voy a fijar y nuevamente aquí voy a hacer el mismo tejido primero iniciando por el lado derecho exactamente lo mismo que ya les había venido explicando dejando también más o menos 5 milímetros para que me quede simétrico o igual al que ya hice anteriormente listo realizo ahora el tejido hacia el lado izquierdo perfecto y entonces aquí voy a realizar otro tejido más del nudo plano con este mismo hilo de color azul cuando ya haya finalizado este segundo nudo entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar estos hilos que me sobran voy a quemar y voy a pegar este tipo de pulsera queda súper bonita y diferente muy bien entonces ahora nuevamente la voy a fijar a mi mesa de trabajo voy a pasar un balín de 3 milímetros a través entonces de las dos hebras de hilo de la base de la pulsera voy a utilizar también lo que son mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 en color azul y una perla de 6 milímetros voy a abrir aquí las dos hebras de hilo y a través de cada una voy a pasar inicialmente 5 mostacillas de las de color azul que fue el color que yo elegí voy a pasar 5 en cada una de las hebras de hilo y esto lo voy a unir al balín voy a tomar ahora el hilo del lado izquierdo y a través de este hilo voy a pasar la perla voy a cruzar los hilos es decir sujetándola de esta forma tomo el hilo del lado derecho y lo voy a pasar en sentido contrario de como había pasado inicialmente el hilo de la izquierda me quedaría de esta forma voy a empezar aquí a jalar los hilos hasta unir la perla a las mostacillas voy a organizar aquí los hilos paso nuevamente 5 mostacillas más en cada hebra de hilo y finalizo aquí con un balín perfecto ahora voy a realizar nuevamente el tejido con otra hebra de hilo igualmente de 60 centímetros voy a realizar dos tejidos de nudo plano iniciando por el lado también derecho cuando ya haya finalizado voy a intercalar la ubicación nuevamente de los hilos dejando como hilos anudadores los de color gris realizo aquí un tejido de nudo plano dejando nuevamente la medida de 5 milímetros que esto hace parte del decorado como tal que lleva la pulsera y nuevamente intercalo los hilos dejando en el centro los de color gris y aquí realizo el decorado también con 5 milímetros y voy a finalizar realizando también el tejido del nudo plano en total 4 centímetros y si quieres aprender bisutería desde cero tengo un curso completamente gratis nivel básico te voy a dejar toda la información y el enlace aquí abajito en la descripción de este video si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propio negocio también tengo un curso donde te voy a enseñar a crear tu marca 15 proyectos de bisutería con los diseños que más se venden en el mundo de la bisutería también te voy a enseñar cómo cobrar los diferentes accesorios que elabores y cómo diferenciarte de la competencia te voy a dejar toda la información aquí debajo en la descripción de este video aquí para finalizar es simplemente cortar los hilos que me sobran quemar y pegar y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y listo y para cerrar esta pulsera voy a utilizar lo que es la técnica del nudo plano nuevamente entrelazo los hilos de la pulsera los fijos en mi mesa de trabajo tomo una hebra de hilo más o menos de unos 20 centímetros la paso por debajo de los hilos que tengo fijos de la pulsera la ubico en el centro e inicio el tejido del nudo plano como siempre voy a empezar hacia el lado derecho es un tejido exactamente igual del que realicé en la pulsera y continúo con el tejido hacia el lado izquierdo aquí arriba te voy a compartir un video donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso termino de completar en total 3 nudos planos y cuando ya los tenga listos voy a cortar los hilos que me sobran a quemar y a pegar y listo aquí ya está terminada y finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy un diseño que es diferente que se ve súper bonito la invitación como siempre es para que se suscriban al canal si no lo han hecho activen las notificaciones le den me gusta a este video y que por supuesto también puedan compartir y dejar un comentario en el como siempre es un gusto gracias por ver nos vemos más adelante en un próximo tutorial chao chao